Day Vásquez prende las alarmas por su seguridad. Desde la Fiscalía, no le responden por el retiro de su esquema de protección. La exesposa de Nicolás Petro y principal testigo en el proceso por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo del mandatario, tiene además información clave de ingreso irregular de dinero a la campaña de presidencia. Aun así, le fue retirada la protección. Si hay una persona que conoce los decretos de la presunta financiación irregular de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro y del inexplicable enriquecimiento de su hijo Nicolás, es justamente su exesposa Day Vásquez quien está en un proceso de colaboración con la Fiscalía. Pero, de la noche a la mañana le fue retirado su esquema de seguridad. Por ese motivo, desde sus redes sociales viene haciendo la denuncia en la que señala que la Fiscalía le reteró su esquema de seguridad a pesar de estar colaborando y ser la principal testigo de uno de los casos judiciales más importantes que se están dando en el país. El asunto es tan complejo que incluso la Procuraduría General de la Nación ya prendió las alertas pidiendo la protección de Vásquez. Hoy, a través de su cuenta en X, Day Vásquez denunció que, al momento de la notificación de retiro de la seguridad, no me quisieron entregar copia de la resolución de desvinculación y, posteriormente, mi defensor envió un correo electrónico solicitando copia de la misma y, hasta la fecha, no le han contestado, violando de esa manera mi derecho a poder ejercer mi defensa. En esta ocasión, más allá de la queja, Day Vásquez presentó como prueba una comunicación de su abogado con la Fiscalía, a la ID de Jesús Oreja Calao, en la que hace el mismo reclamo. La resolución por medio de la cual le fue retirado el esquema a su apoderada. El mensaje, dirigido al director de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Jairo Ramírez Barrera, señala, respetuosamente acudo ante usted. A efecto de solicitarle, se sirve enviarme, por este medio, copia de la resolución, mediante la cual le fue retirado el esquema de seguridad a mi defendida, Day Suris Vásquez Casas. Lo anterior, a efecto de poder ejercer el derecho de defensa que le asiste a mi defendida. La Procuraduría pide protección. En este caso, ha habido un cruce de mensajes entre la Fiscalía, encargada de garantizar su protección como testigo. La Presidencia de la República, que la tenía incluida en la lista de personas protegidas por ser familiar del mandatario. Situación que ya no existe. Y hasta entró la Procuraduría para reclamar por la seguridad de Day Vásquez. En los documentos, la Fiscalía hizo varias advertencias sobre algunos problemas de incumplimiento de Day Vásquez con los deberes que se le atribuyen como beneficiaria del esquema de protección. Y que ello justamente lleva a revaluar la necesidad de mantener la seguridad a cargo de la Fiscalía. En referencia a la ciudadana Day Suris del Carmen Vásquez Castro, aparte de estar vinculada como testigo a una investigación penal de relevancia nacional, ha tenido episodios de riesgo, como bien se menciona en su oficio. Por lo cual, resulta necesario que se coordinen las acciones entre las entidades competentes para garantizar su derecho a la vida e integridad personal", señala el documento de la Procuraduría. El Ministerio Público le pidió tanto a la Fiscalía como a la Seguridad Presidencial adelantar todas las coordinaciones necesarias, de modo que se pueda garantizar la seguridad de la testigo. Los oficios están fechados y firmados el pasado 16 de abril, y tres días después la Fiscalía regiró el esquema de protección.